Y la noche no me deje en paz Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la fiesta Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla pero siempre siguen bien Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!